Hola, mi nombre es Mariano Sánchez y hoy les voy a presentar cómo convertir un rollo de cartón en una linda mariposa. Los materiales son regla, ojos locos, lápiz, tijera, tapas, monedas, pega o pegayujú, limpia pipa y papel de construcción. Primero, tenemos que coger el rollo de cartón y coger un canto de papel de construcción y medir. ¿Ves? Como ya este papel de construcción, ya como era más o menos del tamaño del papel del rollo de cartón, pues entonces después que hagas esto, van a medir adentro. Lo vas a abrir y la línea que hicieron se va a abrir. Y así es como queda. Esta parte de aquí la vamos a tapar con las alas, así que no se tienen que preocupar. Ahora, vamos con las alas, que serían de color amarillo o de cualquier color que ustedes quieran. Y lo tienen que doblar. Pues mira, el papel ya está doblado. Puede ser cualquier dibujo de las alas, el que ustedes quieran. Pero recuerden que tiene que estar pegado aquí, no acá, que es en donde se abre, sino aquí, en donde lo doblaste. ¿Ven? Así es como más o menos puede quedar. Ahora, entonces, ahora tienen que coger la tijera y no lo tienen que abrir, sino lo van a dejar así. Y tienen que recortar el molde que ustedes hicieron. ¿Ven? Ya lo recortaron. Ahora, sí lo pueden abrir ahora. ¿Ven que hicieron este molde? Porque entonces, ahora le vamos a hacer los diseñitos de la ala. Circulitos. Ahora, van a... Después que terminen de hacerlo, el círculo lo pueden recortar. Aquí está uno. Si van a hacer circulitos, tienen que hacer dos. Y no importa el tamaño. Entonces ya tenemos estos cuatro círculos. Estos son los de adentro de un círculo. Así que yo voy a utilizar otro más grande y uno más pequeño que sería adentro para este. Aquí, pues yo voy a utilizar una tapa grande. Una tapa grande. Que es... Que adentro va a ir este circulito que fue con la peseta. Y entonces, adentro de ahí va este. ¡Tarán! El círculo. ¿Ven? Va dentro de este círculo. Así. Parecen ojos. La grande la vamos a pegar aquí. Aquí. ¿Ven? Después que lo hayas hecho, van a coger este. ¿Ven en dónde está la línea? Van a pegarlo aquí. Le pueden pasar el teíto, si quieren. Y... Lo van a... Pegar. Y en lo que se seca, pues vamos a hacer las antenitas. Con el limpia pipa. Y arriba le voy a poner una bolita. Parecen dos patitas. Pero son antenitas. Pero son antenitas. Se lo van a pegar. Ahora. ¿Vieron? ¡Tirín! Las antenitas. Coge los ojitos locos. Pueden ser de diferentes tamaños. Pero que no sea tan pequeñitos. Porque si es tan pequeñitos, se verá como que es raro. Unos ojitos así de chiquititos. Yo se los pegué juntos. Para que se vea más cómico. ¡Tirín! ¡Tirín! Nos faltaría las cejitas y la boca. Y ya está hecha la mariposita. Lo puedes hacer de diferentes colores. Como esta que la hice rosita. Y la antenita está... ¿Ves? De otro color. Y enrolladas. Si te gustan estas mariposas, hazla y envíanos fotos en Facebook. ¡Adiós! Un mundo pequeño Yo te invito Ven a conocerlo Piccolo mundo Un mundo pequeño Un mundo pequeño Un mundo pequeño